Música Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo, madre mía que vídeo, que no tenía pensado hacer No, 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 no tenía pensado para nada, pero es súper interesante este vídeo Y puede que también sea muy especial este vídeo ¿Por qué? Porque si me ayudáis a compartir un comentario que he puesto en la descripción Pues me haríais un regalo de reyes, vamos, increíble Ojo, que yo tengo preparado un regalo de reyes también muy bueno Al menos muy importante en cuanto al canal se refiere, que lo veréis mañana día 6 Así que, ojo al dato Por otra parte, en fin, lo que quiero decir con este vídeo es que no tenía preparado nada Pero ha surgido así, plop, ha surgido, pues dos vídeos Han surgido que acá se han llegado dos paquetes Me he dicho, bueno, voy a hacer un unboxing, lo he abierto Uno creía que iba a ser una figura de Dragon Ball que estaba esperando Que es la de Goku Super Saiyan 3 Y que me mola un montón, me encanta esa transformación Pero no, no ha sido eso, ha sido una cosa todavía más chula Y que me ha alegrado el día Y ha sido la figura de Kratos Tengo el unboxing hecho, tengo que editarlo y todo eso No sé si lo podré subir hoy Intentaré subirlo hoy, sobre todo si veo que hay mucho apoyo Pues intentaré con más intensidad traerlo para hoy Pero bueno, no estoy seguro, ¿vale? De poder tener tiempo suficiente para traerlo antes de la una de la noche Por otra parte ¿Qué más? Bueno, aparte de eso ha habido otra sorpresa Y es que he visto un vídeo Bueno, anteriormente al unboxing vi un vídeo del gran Ken Que bueno, resulta que Hey, Kratos vs Thor vs Hull Opinión Este vídeo se parece muchísimo al vídeo que yo tengo aquí Que es del mismo creador Ambos vídeos son del mismo creador que es de MyRekun Nos podemos ir aquí, al canal de MyRekun Y aquí lo tiene, ¿vale? Aquí tiene el vídeo largo Que es el importante que debería haber opinado El gran Ken Voy a dar una opinión así rapidita del gran Ken El cual pues ha subido este vídeo Y a ver, no me gusta una cosa que has hecho, ¿vale? No sé si me escuchará y demás y verá el vídeo este Pero hay una cosa que no me gusta Y es que, a ver, compañero Compañero porque somos compañeros de la misma plataforma E incluso compañeros del mismo propio juego Somos fans del propio juego Eso no lo pongo en duda Pero, hey, tío Podías haber puesto, no sé El link de aquí de MyRekun Aquí en la descripción del vídeo O al final, al menos Como mínimo en el final del vídeo Además de decirlo, ¿no? Decirlo lo ha dicho Pero, no sé Podrías Ya que la gente a lo mejor No sé cómo se escribe No sé Podrías ponerlo Porque habrá mucha gente Que a lo mejor No quiera Y esto es un fallo Que más o menos te he visto Es que Has empezado a traducir el vídeo Pero luego Luego has estado Sin traducir otras partes, tío Al menos aporta algo Que no sean No sean gritos ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Vale Que en el momento de grabarlo Tú sientes eso Y te dan ganas de gritar Lógicamente A mí también ¿Vale? Me la ponen muy dura Pero ¡Ey! ¡Ey! Entiende que hay gente Que te está viendo Y lo más importante Coño Si puedes Aporta algo nuevo al vídeo Y es a lo mejor El doblaje Ya que este vídeo Es en inglés Y Tiene esa gente Que no habla inglés Tiene gente Que habla en español ¿Vale? No todo el mundo Sabe inglés Si tú sabes inglés Y has estado traduciendo Parte del vídeo Termina de traducir En la otra parte Del vídeo Y así al menos Estás aportando algo Además de tu opinión Que tu opinión Realmente Es bastante vaga Es bastante Cortita La verdad Cortita Realmente En este vídeo Pues como digo My Recon Tiene un vídeo De 20 minutos ¿Vale? De casi 22 minutos En el cual Pues expone un poco Las armas de Kratos De Hulk Y todo el rollo ¿No? Todo esto ¿Vale? Todo esto Que parece Que tú no lo has visto Que no has indagado Un poquito Todo esto Reflejado O todo lo que él Refleja Estará reflejado En la animación ¿Vale? Kratos tiene Unos cuantos poderes más Pero no están En la animación ¿Vale? No los tiene él en cuenta Eso hay que contarlo Por otra parte Ya me he quejado de eso Que lo tenía yo ahí Una cosita más Vamos a ver Tío No sé si conocerán mi vídeo No creo ¿Vale? Porque si no Supongo que lo dirías Lo comentarías Igual como comentaste Otros canales Y demás Y No sé tío Ey Ey Yo tengo un vídeo aquí Que es la leche Ojo Es la leche Y no es por falta de humildad Es que es la leche Es que es verdad A cualquier fan 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 De God of War Le tiene que molar Una barbaridad Este vídeo ¿Por qué digo eso? Pues muy simple Fijaos ¿Vale? El vídeo Es obviamente una copia Del de My Recoon ¿Vale? Es una copia de este Solamente que es muy acortado Para que se vea solamente la animación Y Sobre todo Sobre todo La música Los efectos O sea Todo el sonido Está hecho desde cero Y lo que se ve Por encima Que no es De la animación en sí Que es el circulito Que es esto de aquí ¿Vale? De la furia de Kratos De Esparta O sea Todo eso Está hecho por mí Al igual Cosas peores Que las voces Tía miserable Menos hablar Y vas a aplastar Que las voces Los efectos De sonido De yo que se De las armas Y de todo el rollo Por ejemplo El L3 Y R3 Que se ha visto aquí Todo esto Está sacado De los propios juegos Incluso del nuevo God of War Está sacado Del primer trailer O sea Que ojo al dato Porque también vamos a ver Los Quintime Events Tan característicos Aquí de Kratos Y de la saga De God of War Como habéis visto Hemos visto Los Quintime Events Del God of War 3 También el de la Ascension Hay alguno Otro De otro God of War O sea Que ojo Al dato Tiene muchísimo curro Esta animación Tiene que tener Un curro bestial O sea Ya estáis Yendo al canal De My Recoon A darle like A ese vídeo Porque es Vamos Se lo merece Pero muchísimo O sea Es una animación Brutal Por otra parte Creo que también Está súper currado Lo que yo he hecho A ver No al nivel De My Recoon Ni de coña Porque yo soy un noob No comparado con él Es que soy un noob ¿Vale? O sea Comparado con él Soy todavía peor Soy todavía más mierda Pero En edición No tenía ni idea De hacer estas cosas Y me las Ahora lo haría Incluso bastante mejor Bueno Bastante igual no Pero con muchísimo menos tiempo De edición Yo invertí más de 50 horas En este vídeo Más de 50 horas Teniendo en cuenta Que tuve que verme Todas las películas de Marvel En las que salen Pues todas las voces Que quería doblar La de Los Vengadores La de Iron Man La de Hulk Que no habla Por lo tanto Me tuve que ver también Películas de animación De dibujitos Como queráis llamarlo De Hulk En las cuales Pues si hablaba Y he podido coger Frases de él Yo que sé El God of War 3 Me lo he tenido que pasar De nuevo casi Dos veces Para pillar No solo el sonido De efecto De las armas Sino también Por ejemplo De las voces De Kratos De los enemigos De los ciudadanos Porque hay un momento También que se escuchan A los ciudadanos Y eso O sea Todo eso tiene un trabajo Para mí Que fue Soporífero O sea Fue una locura Con todo esto ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir Lo que veis Abajo En la descripción ¿Vale? Lo que veis abajo En un texto Que yo he puesto ¿Vale? Pa 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 Y he puesto Y lo he fijado El cual Pues Madre mía Tío ¿Qué quieres que te diga? Me haríais Un gran regalo De reyes Pero un gran regalo De reyes Hablando de reyes Supongo que habré dejado La foto De la cabalgata Que he estado viendo En Sevilla City Por aquí No sé si lo he dicho Al principio del vídeo O no Pero he ido a ver La cabalgata Y bueno Pues os habré dejado fotos Si alguien no sabía La foto esa de que eran Pues de la cabalgata De Sevilla ¿Vale? Por si alguien Hey Tiene curiosidad A ver Lo que os quería decir Es que Me haríais un gran Pero un gran Un gran Un gran Un gran Regalo de reyes Si compartís El texto Que os he dejado Ahí en la En la caja de comentarios Os he puesto Un comentario propio Personal Si copiáis ese comentario Y lo lleváis a Twitter Y lo tuiteáis Madre mía Me haríais El mejor Regalo De este año De reyes Sin lugar a dudas Pero sin lugar a dudas ¿Por qué? Porque daríais a conocer No solo mi canal Sino también Este vídeo Que bueno Tanto me llevó Y que Bueno Tampoco es que tengáis Super visitas Y demás Que bueno La visita me da igual Me fijo más Por likes Que no tiene muchos En comparación a visitas Lo cual me da mucho asco Y me deprime un poquito Pero hey Al menos Hey Sé que tiene mucha visita Y que al menos Habrá muchísima gente No solo 271 Que le habrá gustado Sino muchísima gente más Que hey Ha disfrutado bastante Con este Con este vídeo O eso espero Por otra parte Pues Como digo También conocerán Mi canal un poquito Porque bueno Pues ese tweet Iría indicado Pues a personas Que tienen mucho contenido O incluso O poco Pero que son fans De God of War Ya sean creadores Vale O ya O sea Ya sean Los propios desarrolladores Y creadores Del propio juego O ya sean Pues simplemente Youtubers Fan Como podría ser Le crean Ken 2 O cualquier otro Así que Nada lo dicho Que me haríais Un gran Un gran favor Y un gran regalo De reyes Que por cierto Para regalo de reyes El que tengo yo Mañana para vosotros Espero que lo veáis Porque Es bastante importante Al menos Para mí Es uno de los vídeos Más importantes De todo el canal Vale El que va a ver mañana Así que Nada lo dicho Espero que os haya gustado No me No dejo de hablar No dejo de hablar Me callo ya Me callo ya Durante un mes y medio Y concluyendo Que hoy no tenía pensado Subir vídeo Pero mira Han surgido Estas cosas Lo que ha surgido Puede darme Bastante publicidad De mi canal Y puede Hacer que crezca Bastante Claro que Para ello Necesito vuestro apoyo Ojo Vuestro apoyo Y el apoyo De esa gente Que vean Esos tweets Porque por ejemplo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Voy a ponerme También a editar Lo que viene siendo El vídeo Del unboxing De God of War De Kratos La figura de Kratos Que me ha llegado Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!